... de mayo, hasta guaraní, una multitud acompañando a Gatón Taurana y toda la gente que hay allá delante. Impresionante el corso de la ciudad vieja. Y van a abrirse, van, se ven, se ven, se van a rear, por supuesto, por lo demás. Estamos en vivo, quedamos en pecado ahora, ahora estamos en vivo. ¡Mira, se te pide el mayo! ¡Vamos, papá! Impresionante. En el momento borrero, nos agarramos más adelante nuevamente. ¡Avante, en corso a la suya reja! ¡Viva el carnaval!